Donald Trump gana las elecciones de Estados Unidos y esto qué puede significar para Venezuela. Quédate conmigo en este vídeo porque vamos a analizar las principales reacciones de los protagonistas, tanto del cambio como de la dictadura de Venezuela. En Mundo, González Urrutia, María Corina Machado, Iván Simonovic y, por supuesto, Nicolás Maduro. También veremos si algo ha dicho Eric Prince y si esto puede desbloquear algo que pueda ocurrir precisamente con Yakashi Venezuela. Quédate conmigo en este vídeo porque lo vamos a analizar todo. Estoy convencido que las reflexiones te van a ayudar a comprender este momento histórico y valorar qué es lo que puede pasar en los próximos días, semanas. Venga, vamos con el vídeo. Vamos a Venezuela porque es trascendente esta elección para Venezuela. Antes de ponerte la reacción de Maduro, vamos a ver la reacción de algunas personas que quieren el cambio de régimen en Venezuela, quieren pasar a democracia, pero quien se ha pronunciado es Iván Simonovic, posiblemente la persona más activa de todo el entramado de cambios que se quieren dar en Venezuela y para derrocar al régimen. ¿Qué dice? Es muy importante esto que dice Iván Simonovic. Es oficial. Rick Scott reelegido como senador de Estados Unidos y líder de la mayoría del Senado. Los 100 millones van y vamos por ustedes. ¿Qué significa esto de los 100 millones van y vamos por ustedes? Que siendo reelegido Rick Scott, esto significa que Rick Scott es el principal abanderado de la subida de la talla sobre la cabeza, la captura, mejor dicho, de Nicolás Maduro para que pase de 15 millones de dólares a 100 millones de dólares. Rick Scott ya propuso esto en el Senado y al ser elegido ahora irá a impulsar ese cambio, esa subida en la talla para la captura, la recompensa para la captura de Nicolás Maduro y subiendo de 15 a 100 millones, esto puede detonar muchísimas cosas ya en Venezuela. Por eso, Iván Simonovic dice después, vamos por ustedes. ¿Ustedes quiénes son? Maduro, Cabello y los hermanos Rodríguez. Bueno, Vladimir Padrino y toda esa mierda que rodea. Y le hace las palmas a Nicolás Maduro. Y como hemos visto, Iván Simonovic no podemos no ver lo que dice Eric Prince. Iván Simonovic y Eric Prince están muy, muy, muy bien asociados. Dice, congrats, es decir, felicitaciones al equipo de Trump por lograr una magnífica remontada. Y pone una foto de Kamala, que hoy la están llamando Mamala Harris. Mamala Harris. Winter is coming. Live now while you can. Es decir, vete mientras puedas, déjalo mientras puedas. Justice will be delivered. Es decir, la justicia llegará pronto. Criminales. Diosdado Cabello. Jorge Rodríguez. Delsi Rodríguez. Vladimir Padrino. Tarek William Saab. Cilia Flores. Nicolás Maduro. Etiquetados. El invierno llega a Venezuela. Y esto también es interesante porque nada más colgarlo. Eric Prince, el mismo Sivonovic, lo ha retuiteado y dice, tienen hasta el 10 de enero de 2025. A partir de esa fecha, todo es válido. Interesante esto de que todo es válido porque parece ser que el límite ahora es el 10 de enero. Y a partir de ahí, todo puede pasar. Bien. ¿Qué dice Edmundo González? Que en un principio no escribió nada, pero después sí que tardó. De hecho, este vídeo tuve que hacerlo en dos trozos. Dice, felicito al presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, por su triunfo en esta jornada democrática. El pueblo estadounidense ha expresado su voluntad soberana. Reafirmo el valor de las instituciones, el espíritu democrático y la fortaleza y la alternancia que refuerza la confianza en las instituciones electorales y políticas de las democracias representativas. Desde la misma responsabilidad como presidente electo, hago votos por el fortalecimiento de nuestras relaciones, siempre en beneficio de nuestros pueblos. María Corina Machado se junta prácticamente a la misma hora, bueno, un par, tres horas después y dice, desde Venezuela le hago llegar mi felicitación al presidente electo Donald Trump por su victoria y al pueblo de los Estados Unidos por un proceso electoral cívico y masivo. Venezuela vive días decisivos para millones de ciudadanos y para la democracia y la estabilidad de la región. Sabemos que contamos con el apoyo de los pueblos de las Américas y el de sus gobiernos democráticos para asegurar una transición a la democracia sin demora. Y también sabemos que siempre hemos contado con usted, presidente Trump, el gobierno democrático que elegimos los venezolanos el pasado 28 de julio y que constitucionalmente asume su mandato el 10 de enero de 2025, será un aliado confiable para trabajar con su administración por el bienestar de nuestra gente, el regreso de nuestras familias, la seguridad hemisférica, la estabilidad política de la región y el aprovechamiento real de nuestro potencial energético. ofreciendo recursos también, Nariaco y Machado de Venezuela, como recursos estratégicos para una alianza con Estados Unidos en la eventualidad de que se pueda llegar a la gobernanza derrocando a Maduro. Nicolás Maduro, que es lo que dijo al respecto mientras Donald Trump estaba celebrando y estaba dando el discurso, Maduro decía esto. El pueblo de Venezuela está enfrentado a una conspiración fascista financiada, ideada y apoyada por el imperio norteamericano. Y el pueblo de Venezuela ha tenido, tiene y tendrá la fuerza moral, la fuerza política y la fuerza espiritual para seguir andando en los caminos de la victoria contra el fascismo. Para seguir derrotando desde esta tierra sagrada de Bolívar cualquier corriente que pretenda imponer un modelo neocolonial en Venezuela. Venezuela seguirá su rumbo. Agradezco la solidaridad y felicito a los parlamentarios presentes por el nacimiento, hoy 5 de noviembre, de la Liga Mundial de Parlamentarios Antifascistas. ¡Felicidades hermanos! ¡Felicidades hermanas! ¡Venezuela seguirá en batalla! ¡Venezuela seguirá en victoria! ¡Que viva la patria grande! ¡Que viva! ¡Que viva la patria humana! ¡Que viva! ¡Que viva la unión de los pueblos! ¡Que viva! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Venceremos! ¡Venceremos! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Esto es lo que decía Nicolás Maduro, el día en el que Trump gana las elecciones de Estados Unidos, Nicolás Maduro crea la primera liga mundial antifascista y clausura el primer foro parlamentario mundial antifascista. ¡Qué curioso, ¿no? Que lo haya puesto el día 5 de noviembre, cuando iba a ser elegido, elegida el presidente de Estados Unidos. Toda una declaración de intenciones con respecto al imperialismo capitalista americano. Un imperialismo capitalista que, sin embargo, va a ser muy bueno para el mundo si Trump cumple su promesa. Sí, porque ahora estamos llegando al final. Quiero ponerte el vídeo de un minutito de Daniel Lacalle, que resume muy claramente por qué es bueno que haya ganado Trump. Y la verdad que resume plenamente lo que es mi pensamiento, lo que son mis consideraciones. Así que, escucha lo que dice Daniel Lacalle. Y aquí tenemos todas las reacciones de los principales personajes implicados en la cuestión venezolana. Hazme saber en los comentarios cuáles de las reacciones que hemos analizado es la que más te ha gustado y por qué. Y sobre todo, ¿qué crees que va a pasar a partir de ahora? ¿Crees que esto con Trump va a acelerarse el final del régimen de Maduro? Yo sé que esperas que sí, pero ¿crees que esto va a pasar? ¿Será antes del 10 de enero o, como dice Simonovic, será después? Y además, sin reglas, porque Simonovic ha dicho a partir del 10 que puede pasar de todo. En fin, te espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo dale a me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo. ¡Gracias!